Hola, bueno acá estoy compartiendo, aunque sean los subtítulos del proceso que estuve haciendo este tiempo, haciéndole honor a mi hermosa esencia 4, no me alcanzarían las palabras para contar, pero haciendo memoria de cómo estaba cuando empecé este trayecto, que bueno, ya venía en proceso, porque bueno, soy buscadora y el Enneagrama ha sido una herramienta de mucho sostén ya desde hace unos años y además bueno, con mi espacio terapéutico y otras hierbas. Cuando empezamos este entrenamiento de conciencia, creo que estaba en un momento de mucho estrés, fue en plena pandemia, estaba muy preocupada porque con algunas relaciones muy importantes no estaba cómoda y estaba con muchos miedos a tomar algunas decisiones de vida. En el medio del proceso, y eso que lo fui haciendo, bueno, como fui pudiendo, digo esto porque mi exigente dice, podrías haber leído más, podrías haber estudiado más, bueno, la verdad es que no, no podría, hice lo que fui pudiendo, pasé por una instancia maravillosa que fue soltar la necesidad de saber cuál era mi esencia, porque en un momento entré en crisis con eso, dije, pues entonces no sé quién soy, si no conozco el número de mi esencia, bueno, en fin, la cabeza. Y bueno, después de todo este tiempo y en este momento, para mí es uno de los momentos más hermosos que estoy viviendo porque estoy pudiendo conectarme con la parte hermosa de la esencia 4, que es crear, que es dar lo que tengo, dar lo que tengo con la mayor profundidad posible, con mucha responsabilidad y darme, darme a los otros logros, después de haberme dado a mí, y como grandes logros, pude poner límites muy firmes a algunas relaciones que no me estaban haciendo bien, y aún con culpa hacerlo, pero no quedarme enredada. Pude darle una vuelta de tuerca al vínculo con la persona que más amó en el mundo, que es mi hijo, y pude tomar la decisión de compartir la vida con mi amor, después de haber hecho un cierre, uno de los cierres más hermosos que pude hacer en mi vida, porque fue un cierre en los que no me rajé y no me enredé, así que fue un golazo, un golazo. Pude despedirme del lugar, del lugar donde vivía, de un modo de vivir también, con tiempo, con tiempo, con tiempo. Con mucha conciencia y después soltarlo y vivirlo con alegría. Así que bueno, estoy muy feliz conmigo en este proceso y agradezco todo lo que vamos compartiendo y lo que voy recibiendo y de corazón lo tomo, lo tomo, lo honro y hago con eso lo mejor que puedo y además lo que puedo lo comparto. Gracias, 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 gracias de corazón a todos. Gracias Mati, gracias Lucía especialmente.